Hola familia de amigos, de nuevo aquí su amiga Melina. Ahora les voy a preparar un rico huiclacoche. Miren, los ingredientes son súper sencillos y en todas las casas los tenemos. Este, mire, es cebollita, es un cuartito de cebollita en rebanaditas. Entonces, un chile, un chile verde, unas ramitas de pasote, miren que cosa tan bonita y tan fresca. Unas ramitas de pasote que es lo que le da muy rico sabor y por supuesto el rey de aquí es este, el huiclacoche que ya tengo aquí ya bien lavadito. Miren, estos, estos cabellitos que están aquí son del huiclacoche, son del elote porque esto viene en un elote. No tiene nada de marco. Y nor suiza que le voy a poner un poquito de nor suiza para que le des, como en lugar de sal. Bueno, pues miren, ya prendí aquí para poner el sartén. Ahora le voy a poner una, entonces más le voy a medir. Un chorrito, un chorrito de aceite de oliva. Este que tengo aquí, mire, extra virgen. Este, voy a dejar que se caliente un poquito. Que se caliente un poquito el aceite para poner este, la, la cebollita que tengo aquí. Mientras que se calienta, voy a aprovechar para picar el, el, el epazote. Aquí tengo el chilito, miren. Voy a picar el epazote. No importa que vaya grandecito, de todas maneras este, sabe rico. Huele riquísimo. Bueno, a mí me gusta mucho con los frijoles negros. Hasta así en taco. No, no, no precisamente poniéndoselos con los frijoles, sino en taco con frijoles. Sabe muy rico. Vamos a ver si ya está calientito. Pues ya más o menos. Vamos a poner la cebollita. Ya que se ponga un poquito transparente, le voy a poner el chilito. Bueno, miren, ya, ya está la, la cebolla ya citronada. Ahora vamos a poner el chilito. Es un chilito serrano. No, hostia, hace, hace rato se me olvidó el nombre. Pero es un chilito serrano que está súper picoso, bien rico. Y ahorita, voy a dejarlo unos segunditos. Ay. Se lo había bajado. Y le pongo los, los, los coches. Los coches. Miren, está bien bonito, bien fresco. Bueno, se lo vamos a poner. Esto es ya parte del riquísimo. De verdad, que está muy rico. Es súper rápido de hacer. De prepararlo y a disfrutarlo. Y ahorita ya se me está haciendo agua a la boca. Miren, voy a ponerle la media cucharadita de consomé. Y con esto de sal va a tenerla. Aquí está. Y ya lo vamos a dejar este, un ratito, unos segunditos tapado. Y enseguida lo destapo y le pongo el epazote. Bueno, ya lo vamos a destapar. Miren cómo está ya. Tres minutos y ya está. Tres minutos y ya está. Ahora le vamos a poner el epazote. Y es todo, amigos. Esto es todo. Una ricura y súper rápido. En tres minutos está. A partir de que se le pone la cebollita aquí y el vitilacoche. En el, o sea, pongo el vitilacoche donde está la cebollita. Tres minutos y ya está. Vamos a dejar unos dos segunditos por ahí, así. Y ya está. Bueno, ya, ya, ya le voy a apagar. Miren qué ricura. Ya calentí una tortillita para hacerme un taco. Porque voy a esperar a mi hija hasta que ella venga para comer. De verdad que me estoy saboreando. Muy bien. Dura. Ricura. Me voy a esperar un poquito porque sí está muy caliente. Bueno. Ya casi me termino mi taquito. Pero es que está bien rico. Con permiso. Está muy rico. Ojalá y lo, y lo preparen. Y les guste. Sobre todo a las personas que son de México. O que son de algún rancho, de algún pueblo. Saben de lo que estoy hablando aquí. Bueno, amigos. Me despido. No sin antes agradecerles y pedirles que me sigan apoyando. Y que compartan y me den like. Y este. Bueno, pues. Les agradezco mucho. Y. Les dejo un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Les dejo un fuerte abrazo.